El aire es fresco, las ventanas están empañadas, quiere decir que es invierno en el arroyo. Peleas de bolas de nieve épicas. Y aventuras emocionantes para Craig y sus amigos. Jessica sabe de nieve. ¡Está nevando, está nevando! El especial del mundo de Craig, hoy 3 de la tarde, por Cartoon Network. ¡Soy muy feliz! ¡Soy muy feliz!